¿Qué onda gente? Estamos en un nuevo video y en el video del día de hoy les quiero mostrar mi rutina de torso completa explicada al detalle. Ahora vamos a estar yendo al gimnasio en un toque y creo que nos van a dejar el gimnasio solo un ratito, así que quiero aprovechar para mostrarles cómo es mi entrenamiento. Muchos tips y muchos consejos que les pueden servir a ustedes para que apliquen en su entrenamiento de torso. Va a ser pecho, espalda, brazos. A ver, se me acaba de ocurrir algo. Les voy a mostrar ahora cómo estoy antes de ir a entrenar como en mi físico antes del bombeo y después vamos a meter un posing completamente bombeado en el gimnasio. Así que quédense a ver esta rutina y también a ver ese tremendo bombeo que vamos a tratar de agarrar en el entrenamiento de hoy. ¿Lo lograremos? No sé, yo lo voy a intentar. Bueno, así es como estaría antes de ir al gimnasio, en reposo digamos, sin trabar mucho, nada, sin nada de sangre en los músculos. Y lo que vamos a estar intentando en el entrenamiento es llenar todo, tener terrible bombeo, vectorales, todo lo que es brazos, hombro no porque lo entreno con pierna. Pero bueno, sí pecho, brazos y espalda, que ahí tengo un moretón. Pero bueno, vamos a intentar meter un buen bombeo y les voy a estar contando cómo lo voy a hacer. Así que ya me voy a tomar un cafecito, me tengo un poco de cafeína y nos vamos para el gimnasio. Bueno, estamos yendo al gimnasio, al trote, trote firme. Y alguno me dirá, no, ¿cómo que cardio trotando? ¿Dónde quedó el volumen? Va a estar en déficit calórico, no se puede hacer cardio en volumen. Pero la realidad es que estoy trotando más que por cardio. La verdad es que sí, no me convendría hacer cardio porque gasto más calorías, pero el gimnasio no me queda tan lejos. Y luego por una cuestión de fortaleza mental. O sea, como cumplir un objetivo más del día y nada, forzarme a hacerlo, ya que es algo que no me gusta y de paso hago un poquito de cardio. La verdad es que en el momento no es mi cosa favorita, pero cuando lo cumplo está muy bueno. Así que, nada, estoy implementando el hecho de que por más que tenga ganas o no, lo haga todos los días, ir corriendo y volver corriendo el gimnasio. Esto ya lo había contado en mis historias de Instagram, así que si no me siguen por ahí, vayan a seguirme. Pero nada, es un objetivo nuevo que me propuse, un hábito nuevo a desarrollar. Y bueno, es lo que estamos haciendo, ¿no? Así que llegando al gimnasio, al trote. Bueno, al final llegué a un toque tarde del gimnasio, así que ya estamos solos. Ya acabo de ir el Oscar, así que me dejó el gimnasio una horita solo. Así que voy a estar aprovechando para entrenar y les voy a mostrar todos los ejercicios. Y bueno, este es mi primer entrenamiento de torso, porque hago dos de la semana. Hago una rutina torso-pierna en cuatro días. Y el primer entrenamiento de torso lo enfocamos en la espalda y como básico metemos dominadas. En este ejercicio buscamos estrictamente sobrecargar progresivamente y meter cada semana más peso. Así que vamos con eso. Queda haciendo un 4x4. Bien, estoy con 32 y medio. Creo que le voy a meter 35. Vamos a buscar PR. Estamos acá con ciruja. Qué confianza, ¿no? Dejar el gimnasio a estos dos tipos. Acá está el powerlifter. Vamos a poner los temitas, pero tampoco tan fuerte, así no me tira el copyright. Vamos a meter el adió. Al rey del trap, entre otros. Bueno, vamos a buscar 35 kilos por 4. Yo peso 80 más o menos, así que 115. 115 kilos por 4. Nada, en este ejercicio, como les decía, buscamos sobrecargar progresivamente y cuando busquemos cargar más peso, vamos bajando los repes. O sea, menos repes, más peso y así a lo que usted no lo puede saber. Última. Bueno, ahora vamos a meter preserrado. Voy a hacer una pirámide que es arrancamos con muchas repeticiones, menos peso y vamos subiendo peso y bajando las repeticiones. Hago 10, 8, 6, 4 y voy a hacer 3 repes con 100 kilos y después vamos a subir de nuevo a 8 y a 10. Así que, bueno, un poco algún tip para este ejercicio, tanto para el anterior como este. Estamos buscando meterle cada semana más peso. Entonces, las dominadas o el preserrado, no vamos a pensar en sentir el músculo que se contraiga y hacer una terrible conexión mente-músculo para generar hipertrofia. Vamos a buscar tirar pesado y generar tensión mecánica. Así que, estamos con eso. Vamos a ir aproximando y les muestro el serie de 3 repes con 100 kilos a ver si llegamos a hacer bueno. Bueno, nos ponemos serios. 100 kilos por 3. Eladio, por favor, no me tienes copyright. Vamos. Vamos. Dale. Dale, 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 dale. Dale, dale. Vamos. Vamos a ir. Que temazo, boludo. Escúchenlo. Luchas mentales. Bueno, ahora vamos a meter una super serie de pecho y espalda. Como les dije, día 1 del torso con enfoque en espalda. Por eso arrancamos haciendo dominada. ¿Sí? El día que hacemos enfoque pecho, arrancamos con pre-bank, un ejercicio básico de pecho. Ahora en la super serie, vamos a hacer pre-guisodotina. Un ejercicio muy old school para la parte superior del pecho. Y un jalón al pecho supino. Vamos con el hip-sotina. Vamos con el hip-sotina. Un momento. ¿Qué tal? Vamos. 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 no es de mis favoritos pero acá no tenemos tantas máquinas de pecho así que viene bien para meter un bombeito este 12 repeticiones y el otro 10, 12 más o menos así que son ejercicios ahora sí para sentir el músculo para hacerlo lento, controlado sentir la conexión mente-músculo y llenarlo de sangre y llenar de (?) llenará de sangre ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora vamos a meter pre-francés, también otro ejercicio analítico, esta vez para tríceps. Ahora ya pasamos a hacer brazos, bíceps y tríceps. Hicimos un básico de espalda, uno de tríceps y pecho más o menos, el pez cerrado, que también lo estoy progresando en fuerza. Es un ejercicio que estoy queriendo sobrecargar, porque estoy buscando crecer una banda en los brazos. Así que por eso metíamos inclinado cerrado y ahora estamos en esta fase metiendo cerrado. Pero bueno, como les decía, uno de espalda, otro de pecho tríceps, después dos super series de pecho y espalda. Y ahora llegamos con las super series de brazos, así que pre-francés y ya les muestro el otro. También 12 repes, vamos buscando sentir el músculo. Y ahora llegamos con las super series de brazos. Finalizado. Bueno, entrenamiento finalizado, volviendo al trote, como se debe. Nada, hice dos ejercicios más de brazo y uno de espalda. Y bueno, no lo grabé porque empezó a llegar gente y qué sé yo, pincho. Pero le estoy tratando de meter muy firme los brazos, amigo. Porque cuando entrenaba por lifting casi no tocaba brazos, hacíamos más grupos musculares grandes. Porque lo que queríamos era mejorar los básicos y brazos casi no tocaba. Y bueno, pará, no hablo más porque ya me estoy agitando. Ahí les sigo contando en casa. Bueno, acá estamos, ahora sí terminamos el entrenamiento y vamos a ver el bombeo que agarramos. A ver si... Ahora como estamos... Bueno, yo creo que hay cambio. O sea, hoy no el mejor bombeo de mi vida. Pero... Si se van viendo cositas. Le metí mucho a la espalda y a triste hoy. Y un poquito de pecho y bíceps. Pero me metí bastante tríceps y de espalda. Pero nada, yo creo que estamos bien. Agarramos un buen bombeo. También no es lo mismo entrenar full enfocado con auriculares. Todo metido en el entrenamiento. Haciendo cada serie al máximo. Y estar grabando. O sea, el hecho de estar grabando te distrae un poco. Y nada, o te hace descansar un poco de más. Te hay que acomodar la cámara, enfocar. No es tan fácil. O sea, hoy me di cuenta que el trabajo de Sam Zulek. Que parece una boludez que se filma en el gimnasio. No lo edita, no le pone música, nada. Pero el hecho de clavarte ahí el trípode. Poner que te enfoque bien. Todo eso a mí me lleva laburo. Y no es lo mismo que estar entrenando sin grabar, básicamente. Pero nada, yo creo que salió un buen entrenamiento. Así que ahora vamos a recuperar combustible. ¿Cómo? Comiendo. Específicamente tomándome el batido power workout. ¿Qué mirás? No, 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 no. Mío. Bueno, como les estaba diciendo antes, estoy entrenando bastante los brazos. Le estoy dando mucho enfoque. Ya que cuando entrenaba powerlifting no lo hacía. Y la verdad que me está gustando cómo lo estoy entrenando. Pero bueno, es un proceso largo. Encima tengo los brazos larguísimos. Así que cuesta llenarlos. Pero bueno, de a poco vamos viendo cómo entrenarlos. Y ya les voy a traer más videos sobre brazos. Me gustaría tener los brazos a mí como Marco Arias. Un chaboncito de Instagram. Que es un crack. Encima tiene mi edad. Y no, tiene terrible físico. Les voy a dejar una foto por acá. Ah, y el otro día. No saben lo que pasó. Entré a Instagram. Creo que el domingo. Estaba así tranquilamente en mi casa. Entré a Instagram. Entro al MD, al privado. Y me había hablado un youtuber que está re pegado. A mí me, tipo, me habló de la nada. Y me puso. Entro así a ver los mensajes. No entendía nada. Digo, capaz me quiere vender un curso. No sé. Y entro y me pone. Bro, buen físico. Mi respeto. No, amigo. Literalmente un youtuber que admiro un montón. Y me quedé loco. O sea, me quedé flipando dirían los españoles. Pero no, no, no. Fue una locura. O sea, no me lo esperaba para nada. Y me dio terrible motivación. Imagínense, amigo, que te hable un youtuber que lo ves ahí en la pantalla. Que tiene un montón de seguidores. Que te hable de la nada, sin preguntarle nada. Y que te ponga que tenés buen físico. Literal, el sueño del Influencer Fitness. Así que, nada. Estoy re contento por ese lado. Me re motiva a entrenar. Eso me pasó el domingo. Así que, esta semana estoy entrenando con alta motivación. Gracias a ese mensaje. Pero bueno. Este fue un poco el video de hoy. El entrenamiento. Espero que les haya gustado. Espero que hayan entendido un poco la distribución de este entrenamiento. Un entrenamiento de torso. Enfoque en espalda. Después metemos bastante de brazos también. Y así. Metiendo intensidad. Sobrecarga progresiva. Sintiendo cada músculo. Cada ejercicio. Tratando de esforzarnos cada día un poquito más. Así que bueno. Espero que les haya gustado. También pudieron ver. Como pegamos un buen bombeo. O sea. Son entrenamientos que te dejan bastante bombeado. Y eso me gusta bastante. Así que pruébenlo. Incorporen estos ejercicios que les mostré. Porque les aseguro que les van a ayudar mucho. En su ganancia de masa muscular. Y bueno. No se olviden de dar like. Suscribirse. Seguirme en mis redes. Activar la campanita. Compartir el video. Y todas esas cosas. Muchas gracias por ver. Y sin nada más que decir. Nos estamos viendo en el siguiente video.